Para Gustavo Matosas, líderes en América, hay de sobra y por eso no será uno, sino tres, los capitanes en Coapa. En cuanto al brazalete, normalmente uso a los jugadores que tienen más tiempo en el club. Lo voy a ir alternando entre Paul, Zambu y Moisés Muñoz. Matosas hace a un lado los sentimentalismos al enfrentar a León en el Azteca y como sus antecesores en el banquillo de Coapa previo a la jornada 1, no se siente satisfecho con el trabajo de pretemporada. Me hubiera gustado más partidos, sobre todo para tener mayor conocimiento con el grupo, en el día a día, evaluar el entendimiento a través de los jugadores. Los partidos amistosos, pero en realidad esto es lo que hay y fue lo que se pudo hacer. Tengo un profundo agradecimiento por todo lo que me han dado los equipos a los que he dirigido a lo largo de mi carrera. León no es la excepción, fue una ciudad que me trató muy bien, una afición que me trató muy bien. Pero soy un profesional del fútbol, hoy me debo a la América, quiero ganar el partido. Me ha impactado mucho la cantidad de hinchas que hay por todos lados. Aún existen dudas de quién será en la ofensiva titular para Matosas los que enfrenten a León, donde Rubén Zambuesa, Oribe, Benedetto y Quintero sería la primera opción del Estratega para salir al campo y ofender al rival. Ya estamos de regreso, el tema de la América. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor. Son una diligencia, ¿verdad, licenciado? Sí, son una diligencia, exactamente. Editando cosas. ¿Andas qué? No, editando cosas, decía. Ah, muy bien. Documentos. Hablo Matosas y eso de las mariposas en el estómago, me imagino que debe ser normal tomando en cuenta que tiene un gran reto. Sigue siendo un tipo muy romántico para hablar en esta cuestión del fútbol y con el debut tan cercano ya. Pero acá, y tú lo has dicho, de la cuestión de los entrenadores del centro, acá también la cuestión es de los resultados. Pierde contra León o no le gana a León, no es espectacular como le ha dicho. O le gana 1-0 a León y van a venir las críticas. No es espectacular como ha dicho y entonces le van a dar de palos. Lo que pasa es que insistimos, tampoco el partido contra Monterrey va a ser un parámetro para América, porque también Monterrey estaba estrenando a los colombianos, que son tres por ahí, que se van adaptando al fútbol mexicano. Pero también la otra era que decíamos, Benedetto, Darwin Quintero, el propio Pellarano, parecían jugadores que ya llevaban varios minutos jugando en América. Ahora, ¿qué el tema pasa también por...? El Estado de Azteca se le va a llenar a Gustavo Matosas el próximo sábado. Yo tengo referencia a que la venta de boletos va muy bien, por lo tanto por la promoción que soltaron. Los primeros 5 mil niños con playera de América van a entrar gratis. 100 pesos los boletos. Playera amarilla, ¿no? Playera amarilla. 100 pesos los boletos. Es decir, quizá no como en la final, evidentemente, contra Tigres, pero sí 60, 70 mil espectadores van por ver a Matosas y al equipo. ¿Y si se llena como la final es presión extra? Claro. ¿Tú piensas que sí? Yo digo que sí. Pues no tendría que ser, ¿no? No, que ojalá, digo que sería muy buena noticia que se llene el estadio para ver al campeón. Es que si lo pones en el papel, en el trabajo previo a lo que es este arranque de temporada y a los jugadores que tienen, América es totalmente favorito para este equipo. Aunque no le guste a sus jugadores decir que son favoritos, aunque no le guste al técnico ponerse en ese pedestal, pero por refuerzos, por la base que ya tenía y por el técnico, el conocimiento que tiene el fútbol mexicano, son favoritos y tienen que ganar. Es muy sencilla la ecuación. Sí, muy sencilla. Y León, insisto, cómo le va a ir sin Matosas, con un solo refuerzo canuto, ¿no? Y con esperanza también la afición. Así como el americanismo sabe que tiene que ser espectacular con Matosas, el León tiene esa incógnita de decir, y seguirá siendo así espectacular, pese al estilo que pueda manejar Pizzi. Sí, claro. Ahora, no sé qué tanto vaya ya en su momento a reflexionar Jesús Martínez Jr., que es el que mueva al equipo, de no haber querido vender a algún futbolista, ¿no? Algunos de los dos o tres que se le solicitaron en su momento. Porque acá te das cuenta que también seguramente no había dinero para traer refuerzos. Es que ¿de dónde sacas dinero? Pero, si no vendes, no tienes tú la posibilidad. Tampoco vas a hacer un gasto enorme por traer jugadores que te está solicitando el técnico cuando tampoco has vendido. Es una de las situaciones que creo que le pasaron a los Martínez. Y es difícil hacer una inversión así. Y además sube el dólar. Bueno, la inflación fue tan alta. Ahora es que el otro día leía en Récord que ponían que Culit Peña ya se hacía en el América, el Gallo ya se hacía en Chivas. Y que los futbolistas tenían también ya esa idea, ¿no? De que iban a salir de León, que iban a brincar a un club importante. Sí, porque tener futbolistas, independientemente de que digas ah, si voy a pasar un equipo grande, el porcentaje por el... Que es el 11%, si mal no recuerdo, por la venta, ¿no? 11%. Yo entiendo que el discurso sea... ¿Cuánto querían por... pedían por... 15 millones. 20 millones. Por Gullit. Paco Bela nos dijo. O sea, querían 20 millones por cualquiera, ¿eh? 20 millones por cualquiera, es decir, era para cada uno 2 millones 200 mil dólares, imagínate. ¿No? El porcentaje por la venta. Y como dice el Gremer, y como está ahorita... Más aparte, llegando a Chivas o América, tú te puedes imaginar que el sueldo se los iban a duplicar. Nada más un dato que... O por parte, exacto. Esa es la O, digo, en León ganan bien, pero no porque ganan igual que en América. ¿Puede ser 2 millones de dólares en la cuenta? Puede ser muy anexo, pero es engañoso el dato, nada más lo doy, de 4.08, lo que publicaron que fue la inflación del año pasado. Ja, ja, ja. No manches. Eso publicó el gobierno, en fin. Aquí están los datos. ¿Te aparecen datos? Que imagínate, 4.08, ¿a poco ustedes sienten en casa, nuestros televidentes, tú sientes que fue 4.08 la inflación el año pasado? Come on. Es una burla eso. Y el dólar también subió y eso obviamente impacta la economía en los equipos, pero bueno, aquí están los números. ¿Por qué no cierras el Azteca y protesta? Porque fíjate que muchos de los equipos, y que lo hacen todas las empresas, no sé, no dependen muchas veces de cuánto fluctúa el dólar, sino que normalmente hacen un contrato y te ponen, si les llegan a pagar en dólares, el tipo de cambio que vamos a manejar en este contrato es de 12.90. Fijo, lo fijas ahí. Lo fijan. Yo no creo que deben tener... No salen los costales de dólares. No salen los costales. Ponemos el ejemplo de reciente. Decíamos, y haciendo cuentas, sí, América se gastó 25 millones de dólares, 20 millones de dólares en los refuerzos que trajo, pero vendió a Diego Reyes y vendió a Raúl Jiménez y vendió a Miguel Ayuso. Entre los tres, fácil, se han de haber levantado 27, 28 millones de dólares. Por lo menos. Por lo menos, de tres futbolistas vendidos. ¿Tú crees que León... Pero porque, a ver, tú estás enojado con León porque no les quisieron vender a Gullit. No se lo quisieron vender. Ya les dieron al técnico. Sí, ya. A ver, tú... Pero tú fuiste el que dijo, con un refuerzo, porque no hay lana. Pero si tiene como socio el hombre más rico del mundo... Ah, pero él cuida sus intereses y su dinero. Y si lo hacen, nosotros queremos mantener a este tipo... Pero es el hombre más rico del mundo porque no suelta así su dinero. Por eso, pero si no lo quieren vender, no los pueden obligar. A ver, a ver, ¿por qué tiene lana? No le invitan ni un refresco. Yo quise... No invitas. Al Gullit, la verdad, la América no lo necesitaba y no lo estaban dando barato. No, ¿cómo no? Porque no, si le iba a llevar a su papá, Matosas. Pero además no está en óptima forma. Después del Mundial no ha sido el mismo. Gullit Peña llega a la América con Matosas. Te puedo apostar que Miguel Herrera lo pone de titular en la Copa Oro. Tú contéstame, ¿lo necesitaba o no? ¿No has contestado mi pregunta? Sí, sí lo necesitaba. Porque necesitaba un doble contención. ¿Cómo? O sea, necesita otro... Bueno, en América están buscando otro futbolista extranjero para llenar la plaza que les queda libre. Esa es otra cosa. Porque Matosas ve la necesidad de un 10 natural, de lo que le generaba el Gullit León. ¿Hay buenos extranjeros por menos de 20 millones de pesos? ¿Sí o no? ¿Cómo, cómo, cómo? Eso responde a tu pregunta. ¿Buenos extranjeros por menos de 20 millones de pesos? No. No, no sé. ¿De dónde? Pero para contratarlo por un año, por menos de un millón de dólares no encuentras uno. Bueno, te traes un alemán. Solo que lo quieras traer de Costa Rica, de Honduras, de Panamá, de la mayor licencia. Ahí se encuentras de 20 millones de pesos. Bueno, pero también toma en cuenta todo lo que gastaron ya. O sea, también ya habían... Ya sí abrieron la chequera a la América, eso queda clarísimo. Por eso, pero era lo que decíamos. América abrió la chequera, pero también tiene un colchón de dinero ahí de las tres ventas que hizo en el último año y medio. Son ventas que superan los 10 millones de dólares por futbolista. No sé si la Iuna haya costado eso, lo dudo, la verdad. Pero con que haya costado... Ahora también... Dos millones de euros que hayan pagado. De repente, piénsale un poco como el León, se te va el entrenador emblemático, pues tienes que dejar a los jugadores para que siga la afición, no se sienta dolida, o sumar un supercontrato. Yo lo único que sí creo que Matosas hoy debió haber dicho es que sí, o sea, porque él dice, ganar, gustar y golear es soberbio. Pero nada más hay que recordarle a Matosas que el técnico anterior, Antonio Mohamed... No gustaba, pero ganó. No gustaba, ganaba y fue campeón. Y tampoco la afición se lo reprochó mucho a Mohamed. Y se puede decir que no fue goliza, pero goleó en la final. Entonces, si tiene que llegar un técnico que haga algo diferente de lo que hizo Mohamed. Si el señor va a ganarle 1-0 a León... Mohamed fue muy eficiente en Liguilla, eso sí no se les puede censurar. No, y en toda la temporada fue el primer lugar. No, no, pero la Liguilla como definición fue muy eficiente. El primer punto que tiene Matosas, mi anterior técnico fue campeón, yo tengo que ser campeón, a fuerza. Y jugando bien. Y tengo que jugar bien, y tengo que meter goles, y tengo que ser espectacular, y tengo que hacer que la gente que le va a la América vaya por lo menos cada 15 días 50, 60 mil espectadores. Pero esa es la idea, y creo que sí la van a lograr. Parece que la van a lograr. O sea, sí el tipo de juego que se supone que van a lograr con él, creo que se lo... Ahora, si gana 4-2, es decir, que León le logre meter dos goles a América, no pasa nada. Seguiría en ese rango de lo que ha dicho Matosas, que puede ser este América, con un 4-2, con un 5-3. O sea, ahí sí no pasa nada. Como Ben Hacker, ¿no? El problema es quedarse corto, ¿no? En un 2-1, apretador. Yo no espero una goleada 4-0. No, yo tampoco. Como lo esperan los americanos. Porque además conocemos el estilo de Juan Antonio Pizzi. No, porque la presentación Pizzi no va a venir a entregar. No es... ¿Tú qué marcadores esperas? ¿Un 2-0? No, pero más allá de los marcadores, es... León, si tú lo revisas, es un equipo también bien ordenado. Más allá del cambio de entrenador. Tiene a Bocelli arriba, tiene una central digna, me parece. No es un equipo... Un medio campo de seleccionados nacionales. Yo no creo que el plan de Matosa sea ganar 4-0, 5-0. Eso es lo ideal, ¿no? Y si empatan, si mete un poco el camión en el León. Es que sería lo mismo. Y si empatan... Es que volvemos a lo mismo. Mohamed, ¿cuántos partidos perdió la temporada pasada? Tres, creo. Sí, Cruz Azul, Pumas y Querétaro. Y ha de haber empatado dos a lo mucho. Todos los demás fueron victorias. Por eso terminó la temporada como primer lugar general. O sea, ¿qué se lo exigiera Matosa? ¿Hacer primer lugar? Rebasar los 33 puntos que me parece que hizo Antonio Mohamed el torneo pasado. Ser campeón, que haga ya más goles. Porque además, el equipo de Mohamed sí hizo goles. Hizo goles, pero no era espectacular. Fue la segunda más... ¿Qué es lo que le piden? Claro. Pero lo tiene con qué. Podemos escuchar qué dijo el que se estrena en el fútbol mexicano. El próximo sábado, Juan Antonio Pizzi, el hispano-argentino, hablando de su debut el sábado en la Liga MX. Bueno, no podemos dejar de lado la trascendencia que tiene una institución como el América, más teniendo en cuenta que es el campeón vigente del fútbol mexicano. Bueno, al margen de eso, todos los partidos valen lo mismo, todos significan lo mismo. Y vamos a tratar de, como siempre, tratar de imponer nuestro juego y de conseguir el triunfo. No suelo dar las alineaciones antes, creo que es un derecho que tenemos nosotros de no mostrar nuestras armas siempre y cuando no sea necesario. Así que antes del partido verán la alineación. Necesitábamos reforzar algunos aspectos o potenciarlos y creo que Canuto nos va a ayudar a eso. No se pueden hacer incorporaciones del fútbol mexicano porque ya ha cerrado el libro de pases y en cuanto al nivel o a las posibilidades de extranjero, nosotros tenemos los cinco cupos cubiertos, así que por el momento no veo ninguna posibilidad. Bueno, ahí está entonces Juan Antonio Pizzi y con... Yo no veo esa ilusión a Pizzi y de ese reto de cerrar un círculo virtuoso que lo tuvieron con Matosas y de iniciar otro. Ese es el reto de Pizzi, es hacer que primero que los jugadores cierren esa ventana, ya, se acabó. Y luego hacerle olvidar a la gente que es lo más complicado y eso se logra solamente sacando triunfo. Tampoco estás hablando de un técnico improvisado, fue campeón en el fútbol argentino. En el fútbol chileno, semifinalista en Europa. En Europa llegó con el Valencia a la final de la Europa League, es decir, no es muy buen currículo. No es de los técnicos baratos, debe de estar en el top cinco de los mejores pagados en la liga. Es que ahí podría ser otra, o sea, León no trajo refuerzos o no en cantidad, pero trajo a un técnico que... Que tendrá que conocer el fútbol mexicano, lo tendrá que conocer. El fútbol de la liga, ¿no? Sí, claro. Ahora, Juan Antonio Pizzi, con lo estudiado que es, le pones el video de América Monterrey, del partido amistoso, es prácticamente lo mismo que va a presentar Matosas. ¿Sabe cuál es el punto débil? Y William Yarrow, y el Gullit Peña, y el Gallo Vázquez, saben qué es lo que Matosas les pedía. Es decir, también hay una comunicación ahí. Yo por eso tampoco creo que el debut de Matosas contra León sea tan fácil como se quiere llegar a suponer. Por eso Matosas lo matiza. Porque viene el técnico nueve, etcétera, etcétera. Por eso matiza las cosas el técnico de América. Dicen, no hay que ser soberbios antes de tiempo, no hay que caer en ese tipo de dinámica. Porque él mismo no puede caer en declaraciones, en palabras, que al término del partido del torneo le cuesten la salida. Porque él sabe que, y lo dijo en su presentación, yo aquí sí firmé por dos años, pero si en seis meses no logro dar resultados, no voy a ir. Y con él se tendrían que ir varios. ¿Quiénes? Los que lo trajeron, ¿no? Sí, yo no sé por qué ahí como que Peláez, ¿no? Por ejemplo, Pepe Romano, pues tienen el sustento de ser campeones. O sea, trajeron a Miguel Herrera, fue campeón. Trajeron a Mohamed, fue campeón. Sí, pero la lógica imperaría en que si fuiste campeón con un técnico, tuvo que haber seguido. Sí, pero con Mohamed fueron en un año. Aquí te lo estás exigiendo, con Miguel Herrera fueron un año después. Y con Mohamed. En el segundo torneo, ¿no? En el tercero. En el tercero. Y con Mohamed en el segundo. Exacto. Y aquí en el primero. Continuismo, ¿no? También, o sea, ¿qué hubiera sido con Mohamed? Continuidad, un plan o continuismo porque fue campeón. Si te pones a verlo así, Alex, lo mínimo que tiene que hacer Matosas sería ser campeón en un año también. O sea, igualar lo que hizo Mohamed. Es que yo creo que sabes que en América le está pidiendo el título inmediato a Matosas por la situación del bicampeonato. Porque ya se quedaron con un mal sabor de boca cuando León los quitó. De la directiva, me parece a mí, de Peláez y de Pepe Romano, de decir, a ver, si hemos presumido que es un proyecto que se ha armado de años desde que llegó Miguel Herrera, lo debemos de sustentar. Y ahora nos deben de dar la razón más allá del divorcio que hubo entre Mohamed y Peláez, que está muy claro, de que al que traemos nos da resultados. Claro. No, no, yo estoy completamente... O sea, yo lo que iba es, le piden el bicampeonato porque me parece que ya se volvió medio una obsesión de Peláez y de los que están ahí. Hace como el hashtag. Es lógico, ¿no? Bueno, es una organización ganadora. Claro, es lógico el bicampeonato. Y la otra que yo creo es que América, América para el próximo apertura, más allá de que esté obligado a buscar el título porque así es el América, le van a querer apostar todo al Mundial de Clubes si logran ser campeones de la CONCACAF. Y es una apuesta arriesgada, ¿eh? De lo que le pasó a Cruz Azul. Y por el bicampeonato es como una maldición, ¿no? Y por el bicampeonato y por la CONCACAMPIONS está canijo. Porque la CONCACAMPIONS no tendría ningún... Vamos a publicar.